qué tal cómo estáis bueno un vídeo más seguro que este también nos va a gustar bastante y es un vídeo en el que vamos a ver cómo mejorar la calidad de sonido de la música en nuestro vehículo no vale sólo para peyote vale también para el peyote para opel para bueno en definitiva para coches a partir de supongo que del año 2000 en adelante es una técnica que se viene utilizando mucho pero que todavía mucha gente no la conoce y vamos a ver el resultado aquí lo probáis en vuestros coches y luego comentáis vamos a ello tiempos cuando vayáis a escuchar música solo hace falta configurar una vez no hace falta que lo configuréis más de una ocasión lo dejáis ya listo configurado y lo que hacéis es ir a ajustes en este coche se va a ajustes a través de este botón si tocamos en la música vamos a opciones y de opciones vamos a ir a reglajes del audio aquí en los reglajes del audio es donde yo digo que tenéis que dejarlo como está normalmente viene así todo a cero ahí y aquí bueno por lo que tenemos que hacer es cambiarlo y dejar los graves en uno o dos pasos yo lo dejo en dos pasos los medios lo dejo en tres o cuatro pasos y los agudos diría que a tope no yo lo voy a dejar fijaros que haga una línea más o menos pues diagonal en este caso yo voy a dejar al 7 probaré de todas formas así me gusta como suena pero si me paso de agudos lo bajo un poquito lo que no voy a hacer nunca es los graves ponerlo más alto porque lo que hace es bueno pues distorsiona o reverbera como lo llamen y al final se escucha mal si dejamos los graves más bajos nunca por debajo de cero siempre por encima de la media después un poco más alto los medios y después los agudos mucho más altos veamos el rendimiento bueno pues si te ha gustado yo creo que se ve con claridad que mejora muchísimo hacerlo en todos los coches da igual el modelo que sea seguro que vais a notar muchísima muchísima diferencia si te ha gustado el vídeo darle un like apóyame y también puedes suscribirte o comparte el vídeo para que otras personas lo vean vale un saludo hasta luego